Las armas de la nación han contestado hoy un nuevo acto de guerra de Gran Bretaña en el Atlántico Sur. Las armas de la nación han usado y siguen usando en estos momentos el fuego contra nosotros y le hemos respondido y responderemos con el fuego y esa será siempre nuestra respuesta. El Estado Mayor Conjunto informa que la fuerza de carreras agresora inglesa atacó con helicópteros en la zona de Puerto Darwin, ubicado aproximadamente en el centro de la isla Soledad. ...podido alcanzar su portaaviones. De confirmarse lo expuesto, llegaría a cuatro el número de aviones derribados durante las acciones de la mañana. También debemos decir que a raíz de las primeras operaciones militares a que hemos hecho mención provocadas por el conflicto en torno a las Malvinas, Brasil solicitó la mediación de Naciones Unidas. Cuba, por su parte, ha hecho saber, una vez que se enteró de los ataques aéreos británicos, que está dispuesta a prestarle a Argentina todo su apoyo. Hacer que cese la intolerable agresión británica, precisa la declaración cubana, es algo que en estos momentos concierne a todos los pueblos de Latinoamérica. ...entretanto, la agencia de información rusa TASS ha difundido críticas que el Kremlin ha lanzado contra el gobierno de Ronald Reagan, por el apoyo que el presidente de los Estados Unidos prometió a Gran Bretaña. Y atención para las últimas noticias. Buenos Aires, Argentina y Inglaterra atraparon muy atras con una feroz batalla en Atlántico Sur. Los argentinos atacaron a prota británica de 40 navíos a 100 mil en las Islas Malvinas. Buenos Aires, a Gran Bretaña pediu hoy a Argentina que ofereza rendición incondicional, mas el gobierno de Buenos Aires respondió que seguirá combatiendo, según la agencia oficial de noticias TELAMA. A propuesta fue feita por el radio y recibida por el gobernador de las Malvinas, general Benjamín de Léndez. A culpa está mayor conjunto ante los helicópteros británicos atacaron el puerto de Darwin, en la isla de Soledad, a principal de las Malvinas, atingiendo un avión argentino que se encontrava en tierra para reparos. Y atención, Buenos Aires, el estado mayor conjunto acaba de informar que aviones de la Forza Aérea y de la Marilla argentina bombardearon las unidades navales inglesas que atacaron la localidad de Puerto Argentino, capital de las Malvinas. A nofo que como resultado de los combates, una fragata inglesa aplicó seriamente avaliada y tuvo que abandonar la área. Otras dos fragatas británicas también están se afastando de la zona de combate, al que todo indica atingidas por el pueblo argentino. Y nuevamente atención, Londres, urgente, aviones británicos derrubaron un miraje de Argentina de la Atlántico Sur. La información fue transmitida a Londres por los jornalistas que se encuentran a bordo de puerto aviones Hermes. Habla el Teniente General Don Leopoldo Fortunato Galtieri. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Nuestros soldados lucharon con esfuerzo supremo por la dignidad de la Nación. Los que cayeron están vivos para siempre en el corazón y la historia grande de los argentinos. No tenemos sólo el bronce de las antiguas glorias. Tenemos nuestros héroes, hombres de carne y hueso del presente, nombres que serán esculpidos por nosotros y las generaciones venideras, y las generaciones venideras, y las generaciones venideras, y las generaciones venideras. ¡Se acabó, papá! ¡Se acabó, papá! Flaco, ¿cuántas vas a vender hoy? ¿Cuántas banderas vas a vender? ¿Cuántas? Por lo menos 200. ¿Y estás contento para lo que va a venir mañana? ¿Qué te parece? Espero que sea algo bueno que sea. ¿Tenés esperanza? Esperanza tengo, como todo. ¿Querés mandarnos unos saludos a unos argentinos que están viviendo afuera? Sí, les mando mucha salud y espero que tengan la suerte de volver otra vez de nuevo al país que estamos, ¿viste? A los que, de dónde ellos son. Si ellos son argentinos, tienen que venir a la Argentina, no a vivir a otro lado. Si ellos son argentinos, tienen que venir a la Argentina, no a vivir a otro lado. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Chao, suerte. Chao, suerte. Que hay que estar en la vigilancia permanente, pero que se abren nuevos caminos para eso. Con referencia a que se terminaron 7 años de dictadura militar, represión, persecución, asesinatos, secuestros y matanzas, hay una alegría popular que se nota hasta que por primera vez en años se ven cocinas en las calles, gente bebiendo y riéndose por las calles. Pero que eso es solo el primer paso de una nueva perspectiva que tenemos que abrir entre todos, forzando continuamente a esta manga de caretas que se pasa en el poder entre ellos y lo disfrazan de distintos, de lobo a corderito y de corderito a lobo. ¿Pero pensás que la gente aprendió algo? Pienso que la gente aprendió un tocaso y que no va a ser tan fácil venderle el buzón, aunque en el fondo nunca se lo han vendido, sino que se lo han impuesto siempre. 7 años, que mataron a mucha gente y ojalá que baste. Bueno, ¿están haciendo periodismo? Sí. Bueno, ¿qué... como periodista de 19 años, qué dicen la llave? ¿Cómo? Sí, que digan, que hablan, incontestable libertad, lo que quieran. Lo que queremos. Bueno, hoy es un día especial, así que estamos en el primer recital en democracia. Lo único que nos pide para acabar esa vida es, primero, una plegaria de archiópola. Después, eso tenemos que hacer. Después, el jadeo de la libertad, el buzco democrático, buzcan los hombres, las mujeres jadean. Y después, Patricio Rey y los trapezoides de Requesón. Bueno, bajen las luces, viene la puja de la libertad. Patricio, empiece a cadear, empiece la cuerda, empiece la cuerda y a romper la piñata. Patricio, empiece la cuerda y molécula en las luces, que las mujeres jadean. La muerte Quiero que le diga algo, que se den cuenta de lo que estamos viviendo nosotros Yo soy José Moneta, un actor de Radio Teatro, del viejo elenco de Radio El Mundo Un abrazo grande para todos mis compatriotas que aunque están lejos, siempre lo tenemos en nuestro corazón Muchas gracias No tenés por qué, querés decir algo vos Bueno, yo soy Milagros Pastor, hoy es un día milagroso Viva Alfonsín, viva el pueblo argentino ¿Dónde están los argentinos? Bueno, están algunos en España Bueno, le elegimos que lamentamos muchísimo que no pueda participar Porque es un momento realmente extraordinario para todos nosotros después de todo lo que vivimos ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Remedios porque soy farmacéutica ¿Y usted? Muy contenta, salimos poco pero esta vez salimos a gozar Bueno, hay quejas acá, muchas quejas Si se están quitando dicen que no saben qué van a hacer con los chorizos, la Coca-Cola, la cerveza Hay que bailar pero hay que comer también, ¿eh? ¿Qué querés que te conteste? ¿Qué querés que diga? ¿Qué querés que diga? ¿Qué querés que quieras? Ahora estamos en libertad, cada uno puede decir lo que quiere Nos vamos a preguntar si es que es lo que es o no ¿Qué? De los bailes que yo he recorrido, el mejor de todos Bueno, sí, sí ¿A mí? Sí O sea, a mí me parece muy bien que toda la gente le suelte así para que en vez de putearme a mí y a ella Descarguen toda la agresividad No la agresividad No, la carga de... Sí, la agresividad que pueden llegar a tener Descarguen bailando y no en otra forma ¿Y la descargaban contra vos? Claro, es lo habitual ¿Qué piensas de esto? ¿Que lo vende? ¿Qué? ¿Quiere venderlo? No, no lo vende Para un amigo Para un amigo afuera ¿Tiene esperanza? ¿Para qué? ¿Tiene esperanza? ¿De qué? Si tiene esperanza No, no, ya no te mentiré No, no, ya no te mentiré No tengo interés No tengo interés No tengo interés Soy descendiente de republicanos españoles Más, le digo De sevillanos Y mi madre Venida aquí en 1908 Nos enseñó a nosotros a ser muy patriotas Ellas nunca eran no te metes Así que nosotros somos del que nos metemos José María Con la música en tu plaza y es como seguir un poco no pero ahora con mucho más fuertes más ganas si yo creo que si no tenés muchas esperanzas y esperanza siempre tiene pero ahora es como apuntalada digamos no emilio rengar está contenta hoy porque porque entramos a democracia me encanta por sí lo quiero mucho y vos emilio bueno vamos a ver que yo siempre estoy con mi monotoma que la creatividad la democracia es una derivación de la creatividad no puede haber democracia sino creatividad porque no puede haber creatividad si no hay capacidad racional entonces por eso la democracia es una derivación de lo que es la creatividad esta charla que la que no pueden leer ni en ningún diario ni ninguna ninguna radio los tipos que no están viviendo esto trata de transmitirle qué es lo que estamos sintiendo nosotros ahora yo creo que además lo que es lo que se vivió lo que se vivió ahora lo que se vivió el jueves en la última marcha de los desaparecidos fue lo más emocionante que se vivió hace mucho tiempo blanco está contento por qué está contento por qué está contento por qué no aplaudo por una meta aplaudo por una meta aplaudo por una meta y y y y y y Música 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 Bueno, algo de eso ¿Qué edad tienes tú? 19 Yo voté por Alfonso Creo que voté un poco por la vida, ¿no? Porque creo que hoy, a partir de hoy, el pueblo argentino ha vuelto a sonreír 27 años de penumbra Donde hermanos nuestros han desaparecido Donde se han mandado chicos a matar a la guerra inutilmente Donde se ha robado, donde la corrupción es la casa de todos los días Yo creo que ahora vamos a querer paz Y vamos a poner un poco el hombro todos Para hacer este país peronistas, intransigentes, radicales, todos juntos Vamos a evitar que nunca más tengamos una dictadura así Música 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 que soy muy feliz muchas gracias y a ellos que viven afuera y hace muchos años ¿qué les diría? afuera del país dice que vuelvan, que vuelvan que esto se va a arreglar que yo siempre tuve confianza y que nunca dejé el país porque le tuve siempre confianza y que quiero que vuelvan todo y que seamos cuanto más seamos mejor y vamos a llevar esto adelante che flaco, se estoy preparando una cosa para unos amigos mirá, decirles que esto es grandioso lo mejor que nos podía haber pasado no siendo solamente radicales, sino que para todo el mundo y como argentinos que somos y como argentinos que somos, y si están lejos muchas felicidades y, qué sé yo lo mejor para un argentino che flaco, vení venga, venga che, ¿qué sienten de todo esto? es un quilombo es un quilombo, ¿por qué? dale, boludo ¿cuántos años tienen? yo, tres trece trece ¿todo trece? todo quince che, ¿y qué sienten con todo esto? eh, mirá adheríamos sobre todas las cosas hoy me acabo de subir el presidente constitucional hace, ¿cuántos años que no subíamos? desde la época de ahí siete che, ¿qué están viendo allá? pero no era constitucional allá, no sé nosotros venimos del colegio de Mosco la calle Solís 252 y nos vamos para ver ¿y qué ven? ¿y qué ven allá? conmigo conmigo ¿y cómo está? bueno, pero mirá mirá fíjate mirándolo de otra manera ahí vemos una esperanza porque ahí van a estar nuestros diputados nuestros consejeros mando de la rúa y nuestro presidente y nuestros senadores yo como de más edad que tengo estoy esperando esto desde el 30 porque fue muy fugaz lo del 65 pregúntale a ellos sin comentarios sin comentarios ¿tú crees? ¿viniste a festejar aquí? vine a mirar ¿viniste a mirar? ¿y qué piensas de lo que miraste? interesante interesante ¿estás conforme con este nuevo ejercicio? digamos, con este ejercicio de democracia sí, pienso que sí ¿tú votaste? sí, claro o sea que tenías esperanza sí, sí ¿por qué votaste tú? ¿por quién? ¿por qué? ¿por qué? bueno, yo voté Alfonsín concretamente ¿Alfonsín qué? ¿esperanza? ¿trabajo? ¿idealismo? no sé, yo diría una cierta posibilidad de un gobierno honesto un gobierno honesto muchas gracias de nada hasta luego quisiera saber ¿qué le parece a usted todo esto? ¿cómo se siente? no, no ¿va para la fiesta? no, no voy soy un cantor y bailarín bailarín, dígame ¿va a bailar? lo que venga lo que venga y se arrime y que se arrime hasta la que venga y ronca porque yo soy tengo 47 años ajá y yo soy un amigo dígame la cosa ¿ustedes vienen a la fiesta? yo vengo porque me gusta ¿me gusta? me gusta simpatizar con todo ¿con todo? con todo que haya armonía porque haya armonía y siempre y que no haya discordia con nadie exactamente muy bien ¿qué diría usted ¿qué le diría a una persona que está afuera? un argentino que está afuera ¿qué le diría a usted hoy? que la democracia está ahora libre y que puede volver a Argentina y que está en un pueblo que hay libertad y para más quiero decir de aquellos argentinos que me están escuchando para aquellos que no vuelven y quieren estar que vamos a ver si podemos solucionar nuestro problema como estamos viviendo socialmente y económico muy bien señor muchas gracias al contrario soy más amable que algún día que si un momento llega yo sé que se le voy a decir muy bien muchísimas gracias yo lo que te digo es que mató que por fin se puede vivir en libertad que no hay canas que rompan las bolas vamos a tener sincero y que por fin estamos en nuestro país somos libres en nuestro yo no voté por un mes 18 años hay que liberar la mañana ¿qué edad tiene? ¿qué edad tiene? 19 19 ¿19 votaste? no ¿has votado? soldado también bueno pero ¿cómo es la cosa hoy? ¿está bien? ¿bien? ¿tod bien? muy bien hay que liberar ¿está bien? de frente manteca liberar realmente loco nos sentimos todos recopados ¿estás recado? ¿estás bien? sí loco vos fijate que hemos vuelto a nacer hemos vuelto a nacer con un nuevo gobierno en ese día todo lo que se ha almacenado es la juventud y lo que estamos viviendo hoy es libertad paz y amor mirá mirá y será eterno yo soy obrero obrero viste aparte soy el sur decile que soy el sur soy el sur es que el sur yo me anoté para la guerra para Malvinas voluntario casando a Ñandú todo viste para pelear como macho para perder la vida no me importa espero que la gente que subieron ahora hagan algo bueno tanto para el obrero como para todo y si hay una guerra viste yo como la otra vez me anotaron en el diario en todos lados espero que si hay una guerra voy a ser primero en salir viste para pelear voluntario antes que me llamen antes que nada que el país loco siga adelante que todos seamos machos y el milico se cruza que lo matemos si no es necesario no más aún totalmente que se van a todos los milicos que sea una verdadera democracia lo que merecemos nosotros argentinos que vivamos porque hemos pasado tanta amargura tanta ¿cómo le puedo decir? penuria con estos militares asesinos degenerados como todos queremos la democracia acabar que creo que la Argentina va a ser uno de los únicos países del mundo que va a existir la verdadera democracia claro usted que piensa que espera de este gobierno yo pienso que Alfonso surgió con una claridad periviana que no necesitó recurrir a mitos y supo convocar a la ciudadanía argentina con sin otro concepto que lo que marca el preámbulo la unidad la paz nacional eso es lo que el consuelo ha alcanzado es la suerte para el país la democracia la libertad y la paz Argentina pienso que la persona que está en otro lugar le gustaría conocer su lugar pero que en sí como consejo le diría que la Argentina es muy linda pero no Ya se pierde, ya se pierde, ya se pierde. Ya se pierde, ya se pierde, ya se pierde, ya se pierde. Ya se pierde, ya se pierde, ya se pierde. ¿Qué le parece esta fiesta, gente? ¿Cómo se siente? ¿Vino a cantar? Muy contento. Muy contento. ¿Usted es provinciano o exporteño? Provinciano. ¿De dónde, señor? De San Juan, de San Juanero. ¿Estás quejando? No, yo vivo acá. ¿Vale? ¿Cómo no va a estar en pedo? No entienden nada. No entienden nada. No entienden nada. Hay que liberar la marihuana, ¿no? ¿Qué edad tenés? Hay que liberar la marihuana. 18 años. ¿18? ¿Votaste ya? No, por un mes no voté. ¿Qué pasa después de hoy? Que sea todo igual a hoy. Que sea todo igual a hoy. Que la gente esté contenta. Que haya jodas, que haya fiesta. 29 años, ¿viste? Y pienso que todos tenemos que cuidar al gobierno de la ley. Porque si no cuidamos al gobierno de la ley, viene el gobierno de la fuerza. Algo nuevo, ¿viste? Para nosotros. Creo que en el 73 tuvimos algo. Pero no es lo mismo que ahora. La gente está afuera. Está en la calle. Está viviendo todo esto. Y creo que la gente piensa en algo en un país nuevo. ¿Qué edad tenés supo? 27. ¿Qué edad tenés? 27. El militar. Hay que saltar. Hay que saltar. El que nos salta. El militar. Hay que saltar. Hay que saltar. El que nos salta. El militar. Les puedo hacer una preguntita. Vamos a mandar esto a unos amigos que están en Europa. ¿Ustedes qué pueden decir? ¿Cómo se sienten hoy? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es el día para ustedes? Mirá, muy bien. Muy contenta. Sobre todo contenta porque aparentemente el argentino está aprendiendo a unirse. Por encima de las fracciones políticas, ¿no es cierto? Como ser humano, ¿no? Claro. Entre todos. Pienso que eso es lo principal. ¿Y qué le dirían a la gente que está afuera? A los argentinos que están afuera. Y que, bueno, ustedes están acá. ¿Qué les pueden decir a ellos? Que, de todos modos, esperen un poquito. Pero que en cuanto puedan y vean que las condiciones son propicias que vuelvan. A ver que... ¿Qué recibirá esto? ¿Qué le diría a usted a ese argentino que está afuera? Que vean. Está todo arreglado. Está todo arreglado. Gracias. ¿Y cómo estás viviendo tú este día de hoy? Observando, nada más. Observando, nada más. Observando, nada más. ¿Cómo se llama? Es lo mejor que había. ¿Entendés? No sé que sea radical. Soy un radical porque... ¿Cómo se llama? Es lo mejor que había. ¿Entendés? No sé que sea radical. ¿Qué edad tienen? 21. 24. 24. ¿Cómo te sientes hoy tú? Bien, bien. ¿Qué te parece? Después de tanto tiempo, hermano. Aunque allá hace 10 años viví lo mismo. Pero bueno, siempre hay que empezar, ¿viste? Y si te joden hay que empezar otra vez. Y si te joden hay que empezar otra vez. Y si te joden hay que empezar otra vez. ¡Unido, jamás será vencido! ¡El pueblo unido, 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 jamás será vencido! Jefe, ¿cómo está viviendo usted este día de hoy? Muy feliz. Muy feliz. ¿Para qué le estamos grabando? Para unos amigos que están en Europa. ¿Qué le diría a usted a un argentino que está en Europa? Que se vuelva, que acá va a estar en el futuro y bienestar. ¿Cómo vive usted el día de hoy? Inmensamente feliz. Muy contento. Muy bien, muy contento. Muy contento. ¡Viva la patria! Tú estás trabajando aquí y cómo estás viviendo este día. Bueno, hoy la verdad que muy emocionada porque cuando pasó por Plaza de Mayo, ese de las 12 del mediodía, la verdad que me emocionó mucho porque sentí que en el ambiente había un clima de libertad realmente. O sea, que la gente comparte un reportaje para Europa. Que la gente comparte una gran alegría y una gran onda realmente. O sea, que es algo todo así muy unido. La verdad que me emocionó mucho porque había un contacto terrible con la gente, gente bailando en la calle. De pronto nosotros estamos trabajando, se acercan, charlan. Muy bien, muy bien. ¿Tú qué edad tienes? 21 años. ¿Qué edad tienes tú? 20 años. 20 años. ¿Y cómo te sientes ahora, en este momento? ¿Qué esperas de todo esto? Espero que nos dejen vivir un poco más en paz, ¿no? Poder caminar por la calle tranquilos, sin miedo. Sin miedo. ¿Tú eres artesano? Soy artesano, sí. ¿Y cómo le va? ¿Bien? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo es la gente común? La gente común ha cambiado. Se supone que en estos días la gente ha cambiado. Pero, ¿cómo es en cuanto a ustedes? Que es algo un poco marginal. No por ustedes, sino por la gente. Mira, me parece muy piola, muy abierto. De repente nosotros acabamos de fumar marihuana. Acá delante de todo el mundo. Y se comprendió, de repente. Ya no tuvimos problema. ¿Los vieron fumando? Nos vieron fumando, de repente. Y no tuvieron problema, ¿viste? No tuvimos ningún problema. Cosa de que no estamos acostumbrados, sinceramente. Y no sabemos lo que es. No sabemos lo que es, de repente, pedirle un trago de Coca-Cola a alguien en la calle y que te lo convive. Claro. Y dime una cosa. ¿Tú piensas, por ejemplo, de la marihuana? ¿Piensas que tiene que ser legalizada? Creo que tiene que ser debidamente legalizada. O sea, no liberada. O sea, no libertinaje. Y en sí, permitida como para lo que es. O sea, con los fines que tiene que tener. Literalmente creativos. Totalmente. Yo creo que, de pronto, si no bien legalizado, o sea, de que sea algo ya excesivo, ¿no? Yo creo que es un gusto y que todos nos sentimos bien y que no perjudicamos a nadie. Entonces, que tenemos derecho a tener nuestros gustos. Y de pronto, nosotros con estos gustos podemos hacer cosas lindas. Y cosas para los demás como son las artesanías. O sea, que lo volcamos pacíficamente. Y con buena onda, realmente. Entonces, no habría que tratarlo así, algo como tan oscuro, ¿no? Y tan feo. Como se muestra en las películas y todo eso. O sea, que de pronto uno mata, roba, asesina por conseguir un poco, ¿no? Y todos sabemos que todo eso es mentira. Entonces, de pronto, la gente que no entendía, por ejemplo, nosotros estábamos quemando allá y había chiquitos al lado y había señoras y de pronto, este... Nosotros lo hacemos para nosotros y naturalmente, ¿no? O sea, no nos interesa que se enteren los demás. De pronto, como sabemos que esto es para Europa, o sea, sabemos la onda que tienen allá y que está todo bien. Este, pero... De pronto, la gente lo aceptó y por ahí no... ¿La gente sabía que ustedes estaban fumando marihuana? El 50% sí. Sí, sí. El 50% se daba cuenta, o sea, o por la acción o por el olor, de repente, ¿no? O sea, el hecho de pasar algo así, una pipa, ¿qué hace? ¿Ustedes de qué país son? Somos de aquí, somos argentinos. ¿Para dónde? Esto es para Europa. ¿Para qué lugar? Son unos amigos que están afuera y que les queremos mandar esto como un... mostrarles lo que es este día. ¿Y qué le dirían ustedes a esa gente de afuera? Que es hermoso. Esa gente... Realmente, ¿qué le dirían? Realmente que... Es una lástima que no estén acá, pero que... Que vuelvan. Principalmente que vuelvan. No, pero que no hicieron mal. Que no hicieron mal, pero que vuelvan. Que no hicieron mal. Y que de pronto, nosotros tenemos 21 años y nunca supimos lo que es vivir realmente en libertad, como pueden ser los europeos, los chicos de 20, 25 años, de que saben lo que es vivir realmente en libertad porque se sienten libres y porque la sociedad los deja ser libres. Yo considero de que... Es algo que no conocemos y que es muy lindo. Que lo presentimos y que por lo que nos dijeron nuestros mayores es hermoso. Y que lo tenemos que aprender. Que somos todos bebés y que creo que tenemos un buen papá. ¿Un buen papá? Un buen papá. ¿Quién es el buen papá? Alponsín. ¿Y cómo te sientes? ¿Qué opinas de todo esto? Bueno, me siento... Yo me siento bien, porque yo veo a la gente contenta, pero veo también cosas desubicadas. ¿Qué opinas de los seguidores? Todos siguen siendo incrédulos. Claro, por ejemplo, no entiendo, porque para mí democracia no es, por ejemplo, el derecho de fumarse en una plaza, por ejemplo, o sea, de drogarse. Pienso que la democracia se está tomando para un lado totalmente equivocado. Es una cosa mucho más profunda, ¿no? Que uno, qué sé yo, ve ya que ahora le das la vuelta a la cabeza y ya ves que se están drogando y todo eso, ¿viste? Y pienso que eso es totalmente equivocado. ¿Ahora te parece que eso va a continuar? ¿O te parece que...? No, no, no. Espero que no, pero realmente... No, es una etapa que se tiene que dar. Pasó en España. Se tiene que dar. Claro, va a pasar. Pasamos de libertad al libertinaje, ¿sabes? Pasamos de libertad al libertinaje, ¿sabes? Pero... No, no... Estamos confundiendo lo que es democracia. No encontramos límites. Democracia también es respetar la opinión del otro. Y quizá, por ejemplo... Ahora, por ejemplo, lo que usted me dice, ustedes me dicen... No entiendo. Digamos que ello pasa hoy. Sí. ¿No? Es una etapa en el desarrollo del crecimiento de la mentalidad humana. Yo espero que sea la etapa. No sé si será la etapa. Espero que sea. Este... Tú no crees que hay que tener un poquito de tolerancia, aunque sea el primer día. Claro, sí. Que todos se borrachen. No, la cosa es tolerancia. Porque todos estamos tomando vino ahora, ¿no? No, la cosa es tolerancia. La cosa es tolerancia. ¡Se van, se van! ¡Se van, mirá! ¡Se van, hijo de puta! ¡Se van! ¿De dónde? ¿Qué piensas de este día? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te parece que me puedo llegar a sentir? La felicidad me sale por las orejas. Así que no... No, no, no. No sé. ¿Qué crees que hago en análisis? Político no se puede. No, no, no. ¿Qué le dirías a gente argentino que están afuera? ¿Qué le dirías? Que vuelvan. Que vuelvan. Que vuelvan. Que vuelvan. Porque esta es la última oportunidad histórica que tenemos. La última oportunidad histórica que tenemos de que no vuelvan los militares. Porque la próxima vez que vuelvan, que vuelvan va a ser muy terrible en este país. La venganza ya va a ser tremenda. Entonces tenemos que pararlo a toda costa. Y es un trabajo muy grande porque el pueblo argentino todavía no está profundamente concientizado. A pesar de que parezca que sí. Hay una moda democracia. Pero hay que luchar mucho todavía para ganar la conciencia del pueblo. Así que que vuelvan. Que vuelvan. Rápido. ¿Cómo se siente usted en este día? ¿Cómo se siente en este día? ¿Vino a festejar? Vino a festejar siete años y medio de exilio. Y la paz y la democracia en Argentina. ¿Usted ha vuelto? Sí. ¿Está vuelto hace poco? Esto es para unos amigos que están afuera. Le vamos a mandar un regalo. Diciendo cómo está la gente hoy. ¿Qué le dirá a usted a esa gente que está afuera? Bueno, que vuelva cuanto antes. Y creo que la Argentina se ha reencontrado así mismo. Porque jamás se ha visto a tantas juventudes políticas juntas y con consignas similares. Eso es todo lo que le puedo decir. Bien pasa. Señora, ¿cómo se siente usted? Pues muy emocionada porque hace ocho años no estoy en la Argentina. ¿A dónde está usted? En México. En México. ¿Ha encontrado muchos argentinos por ahí? Sí, muchísimos. ¿Qué les diría a ellos ahora? ¿Le estoy volviendo? Que creo que después de esto hay una esperanza de que las cosas puedan cambiar. Yo tengo fe de que... Yo no sé, ¿no? Yo soy peronista. Pero pienso de que el señor Alfonsín los va a representar lo mismo. Le tengo mucha fe que es parecido a Perón. Muchas gracias. Muchas gracias. Mucha suerte. Hasta luego. Ahora, ahora, resulta indispensable aparición con vida y castigo a los culpables. Ahora, ahora, resulta indispensable aparición con vida y castigo a los culpables. Yo estoy realmente contento porque yo creo que empezamos a vivir hoy. Tengo 50 años pero creo que tengo un día de vida. Muchas gracias. Que venga. Y yo daría fuerza para que pueda volver. Y pelearía por él. Y si mañana tengo que salir ahí con un caño, porque esto no me gusta, salgo con un caño. Buenas noches. Disculpe, le vamos a hacer unas preguntitas. ¿Cómo se sienten ustedes en este día? Lo veo que están festejando. ¿Cómo se siente? La barbaridad, la barbaridad. ¿Cómo lo ve usted? ¿Usted es el kiosquero de acá? ¿Cómo ve a la gente hoy? ¿Cómo se trata la gente hoy? La gente hoy está muy contenta. Lo que pasa es que tenemos que empezar a trabajar mañana. No tenemos que esperar del gobierno nada. Nosotros tenemos que darle al gobierno. El gobierno no tiene nada que darnos a nosotros. ¿Usted tiene esperanza? Yo tengo esperanza, pero está muy corrompido el país. Ahí está muy corrompido. Hace falta dar leña. Leña por la democracia. ¿Eh? Con la democracia hay que darle leña al que no quiere laburar y al que quiere democracia, pero para no laburar. Hay mucha gente que quiere la democracia. Pero ¿sabe para qué? Para pasarla bien, para pasarla bien. Y eso tiene que terminar, tiene que trabajar todo. Hay que cerrar la calle San Martín. ¿Eh? Terminar con los dólares y con la venta de oro. ¿Y qué opinas de los militares que se han ido? Los militares hay que traerlos a todos. ¿Eh? Y colgarlos en la Plaza de Mayo. Son todos delincuentes. ¿Eh? Y colgarlos en la Plaza de Mayo. Son todos delincuentes. Todos. Y sacarle todo lo que robaron. ¿Usted tiene esperanza, don Alfoncín? ¿Le parece que Alfoncín? Sí, para mí Alfoncín es... ¿Le parece que podrá hacer las cosas que prometió? Es todo una esperanza para la gestión. ¿Sabe por qué? Porque es una persona seria y honesta. ¿Y usted, señor, qué me puede decir? Le quiero agregar otra cosa que, menos mal, que no ganaron los perolistas. Porque si no, estábamos listos. ¿Quiere que le diga algo? Sí. Y yo no creo en la gente. Porque la gente pasa de la euforia al pesimismo. Y el que hoy aplaude, el lunes va a decir malas palabras. ¿Estoy conyunto? Con miedo. ¿Con miedo? Con miedo, sí. ¿Miedo a qué? A que pase lo mismo del 73. En el 76 se volvió a apodrir todo. ¿Y por qué pasó? ¿Por qué pasó lo del 73? Claro. Acá está todo de joda. Los desaparecidos no aparecieron. La gente sigue teniendo hambre. Cuando llegue a castigar a todos esos. La gente no tenga que tener más hambre. Hay muchos que van a soltar. ¿Qué ha pasado de nuevo? Lo del 73. La gente no tenga que tener más hambre. Latinoamérica. La propuesta de salida de Latinoamérica es la propuesta de Perón. La propuesta de la paz. ¿Viste? La propuesta de la paz. Que me permitan ver una película pornográfica 100% que me aleja de los valores cristianos, de los valores religiosos, de los valores humanos. Y que me permitan a lo mejor ponerme a hacer el amor en una plaza. Que para mí no es libertad, sino ya cualquiera de esas tres cosas. Es pornografía barata, lisa y llanamente. Eso no es libertad. Ahora, eso es lo que van a buscar ellos. ¿Pero por qué? Porque mientras vos tengas todo eso, aunque más no sea para ver cómo se divierten otros. Vos te vas a estar olvidando de que los pibes están muriendo de hambre en las villas. De que en los hospitales vos vas con... Me corté un dedo. Bueno, vaya y compré la curita porque no la tenemos. A vos te aumentan el sueldo un 10% o un 50%. Pero te aumentaron el costo de vida un 200%. El jueguito inteligente, pero llevado a la inversa. Pero, espera, déjame terminar. El jueguito inteligente, pero llevado a la inversa. De los milicos de este proceso. Que nos inventaban a Graiber y nos aumentaban el costo de vida un 80%. Y hablábamos de Graiber y nos olvidábamos de que el costo de vida aumentaba un 80%. Nos inventaban después, qué sé yo, no sé. La patria financiera de Martínez de Oro. Nos rejábamos todos a conocer Miami, Brasilia. Trae cualquier porquería que no sabíamos ni para qué sirve. Y mientras tanto nos olvidábamos que acá las empresas estaban fundiéndose. Y la gente estaba quedando en la calle. Y con una guerra encima. Porque ese fue el último invento de este gobierno. El 30 de marzo del 82 dijimos todos, se viene la guerra civil si no entregan el poder. 48 horas después, leemos en los diarios, Argentina invadió Malvinas. No entendíamos nada ni nada. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué es esto? No, es una cargada. ¿Cómo que invadimos las Malvinas? Vamos a la guerra con las iglesias ahora. La tercera potencia del mundo. Pero mientras tanto caímos en el juego de ellos. Porque fuimos todos a la plaza Argentina, Argen. Y no nos dábamos cuenta de que estábamos haciéndole la guerra a la tercera potencia del mundo. Y a la primera aliada, aliada a las dos. Un país desarmado completamente y sin mando. Hola, tú. ¿Cómo estás? Yo bien, muy bien. ¿Votaste? ¿Eh? ¿Votaste? ¿Voté? Sí. Y no sé, hace dos meses no se vota, ¿no? Malvinas. 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 ¿Qué tal? ¿Qué me dices? ¿Cómo lo pasaste de acá? Bastante mal. ¿Bastante mal? Está un poco aburrido, falta algo de fuerza. ¿Y qué? ¿De qué pareció? ¿Dónde está la fuerza? La fuerza está en la música un poco más violenta y más agresiva, diciendo directamente las cosas, digamos, a quienes son nuestros enemigos. ¿Dónde ya tienes, loco? ¡No, él no! Tengo 18 años. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Los militares y los opresores, todos los que se titulan gobierno, y el gobierno no va en una civilización adelantada como esta. ¿Qué tal, loco? ¿Cómo lo pasaste? ¿A vencerle? Yo como siempre. ¿Pero viniste a...? ¿Qué viniste a hacer acá? Yo vine a... ¿Qué estás grabando? No, vine a pasarla como siempre. ¿Te viniste a pasar como siempre? Cuando estoy en otro lugar, estoy igual que siempre. ¿Mato? ¿Mato? No. ¿Y tú qué tal? ¿Qué? ¿Cómo estás? Más o menos. ¿Más o menos? No tengo vista. No tienes plata. No tengo nada. No tengo plata. Nada. Pero bueno, ¿hay esperanza? No. ¡No! ¡No! No hay esperanza ni en Alfonsín, ni en la dictadura, ni en nada. ¿Sabes qué yo leí? En Londres tienen unas chicas, unas rameras que dicen, si no hay futuro, no hay pecado. No hay un carajo. Está bien, ¿no? No hay un carajo. No hay nada. De cualquier manera, estamos acá y hay gente, ¿no? Sí. ¿Hace falta la gente? Sí. Hace falta. Este país está racontando a toda la otra gente. Lo que pasa es que faltaría gente más combativa. ¿Para combatir por qué? ¿Pero por qué? Porque combatir... Contra los establecidos. Claro, pero combatir es esperanza también, ¿no? Claro. Seguro. Porque recién me decías que no hay esperanza. Hay futuro, hay futuro. Haciendo mierda... Aunque sea un futuro de mierda, tiene que ver. Hay futuro haciendo mierda a mucha gente. Contarme. A muchas tics. Si logramos hacer mierda a toda la mierda, a toda la burguesía, a todos los cerdos que reprimen, es otra mierda, pero somos otro tipo de mierda. Acabamos de ser independientes dentro de acá, esta mierda que te oprime y te empiezan a agarrar para todo. ¿Cómo estás tú? Bien. ¿Bien? ¿Estás bien? Tranquilo. Bien para todos. Bien hecha mierda. ¿Sí? ¿Por qué? Como todo el mundo, porque tú eres una mierda. Interesante. Y ahora vamos a estar igual. Claro. El asunto es... Yo no sé por qué la gente... Yo soy artista. No, 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 no. Esta puta es una mentira. Esta puta es una mentira, porque no hay nada que celebrar. ¿Y tú qué vas a buscar en un lugar donde hay nadie? ¿Atra qué vas? Mira, mira. Ya. No tenemos nada que hacer. ¿Te vas a la mentira, tú? No, no. No, no. No, no. Para mostrar que existimos. Aquí te vas a quedar aquí cerrado. No, no. Venimos a mostrar que existimos. Ahí, ahí, ahí. ¿Estás bien? Estamos acá porque chupamos mucho vino y no teníamos nada que hacer. Estamos latentes y tengan cuidado, hijos de mil putas. Estamos latentes y tengan cuidado, hijos de mil putas. Si tengan cuidado, hijos de mil putas. Estamos latentes y tengan cuidado. Estamos latentes y tengan cuidado, hijos de mil putas. Estamos latentes y tengan cuidado, hijos de mil putas. Estamos latentes y tengan cuidado, hijos de mil putas. Estamos latentes y tengan cuidado, hijos de mil putas. Estamos latentes y tengan cuidado, hijos de mil putas. Estamos latentes y tengan cuidado, hijos de mil putas. Estamos latentes y tengan cuidado, hijos de mil putas. Estamos latentes y tengan cuidado, hijos de mil putas. Gracias por ver el video.